Hola a todos, chavales, aquí Pichurra, 1970, 59, bleh, estamos en... ¡Bien! ¡Captive 2! Ah, no, no, no es Captive 2, no. Y estamos con el subnormal este, que está loco, perdido. Pero me ha dado esta arma, la SA50, que es una puta pasada, y esta que es la sierra circular, que la vamos a probar ahora. Y me ha dicho que vamos a hacer un... no es una misión, sino que es... ¿Qué era? ¿Ping, bueno? Es un... un castillo. Un castillo. El primer castillo. Cuidado que hay un campo de minas que lo rodea. Un campo de minas que lo rodea, pero bueno, da igual. Bueno, ¿qué quieres que vayamos? ¿A saco o en plan silencioso? Tú decides. Vamos a saco, ¿no? ¡Barca shot! O sea, es... ¡Voy a saco que vamos! ¡Barca shot! Mirci en pie. Cuidado, que hay campo de minas. ¡Hostia! ¿Por arriba no están? A ver, no. ¿En el 4? Sí. El de arriba me lo quería cargar. Yo... ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Joder! Se ha escondido. ¡Coño! ¡Hostia puta! Los putos nervios. ¡Ahora, joder! ¡Ahora! Y ahora sí que vamos a salir. ¡Vale! ¡Coño! Vale, sí hay minas. A ver... ¡Opa! ¡Fuera! ¡Esta arma es la puta polla! ¡Fuera refuerzos! ¿Hay gente por aquí? ¡No! ¿Sabías que el perro cuenta como enemigo y si no te lo cargas no puedes terminar? ¡Ah, pues no! ¡No lo sabía! ¡Vamos a llegar desde el aire! ¡Vamos a llegar desde el aire! ¡Sí, pues fíjate! ¿Sabes lo que pasó con lo del aire? ¡Bum! ¿Qué le has hecho? ¿La amatralladora? ¡Sí! ¡Es que lo de la amatralladora es genial, tío! ¡Voy! 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 ¿Dónde estás? ¿Qué dice voy? ¡Ah, está ahí! A ver... ¡Ehh! ¿Tenemos? ¡Opa! ¿Qué tenemos? ¡Vamos a llegar desde el aire! ¡Claro no tengo! ¡Yo buscaba! ¡Joder! ¡Dios mío! ¿Entonces la amatralladora no las puedo cargar? Creo que sí ¡Ja, ja, ja! ¡Se acabó! ¡Madre mía, tío! ¡La conquista del elito! ¡A lo bestia! ¡A saco! ¡A sus muertos! ¡Se acabó! ¡Samos mercenarios, cuarro! ¡Dios mío de mi vida! ¡Os voy a enseñar lo malo de este! Os voy a enseñar lo malo de este arma Lo que vale es recargarla Por aquí, Mauricio, por dios Aquí está, aquí está Este es el rehen Rescate de rehenes Uy, 83 mil Solamente tengo 5 millones de rupias Hijo de puta Tengo 5 millones, el máximo Ah, me voy a 24 mil ¿Por qué no puedo comprar De amerreadora? ¿Por qué? ¿Ya lo habrás hecho? Yo que sé Igual es porque lo he comprado yo ya Y lo mío cuenta por lo tuyo, yo que sé Yo que sé, tío, igual Oye, ¿tú qué tienes? Lanzabe, pues Cárgate eso, o me lo cargo yo con el Muy buena Vale Toma, yo le he lanzado un cuchillo ¿Qué pasa, chungol? Dame pasta, que si no nos dejo entrar Voy a despellejar al perro Pobrecito, tío, me da De verdad Hasta en el juego me dan penita los perritos Ah, 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 ah ¿Qué estás haciendo, piguino? Perreando Le mando un pedazo de carne Vale, pues ahora ¿Qué hacemos? Toma un pedazo de carne ¿Quieres que vayamos y hagamos la otra La otra? La otra Es que me gustaría hacerla a mí, tío Así es muy aburrido Es que la hacemos en cero coma, tío Bueno, no, no Las almas es genial ¿Qué hacemos? ¿Para de grabar y ya está? Porque esta era la idea Hacer un... No lo sé, no lo sé Si, ¿no? Si Pues nada, espero que sea estado Si es así Dale like favorito Y pingüino y sus almas super chetas Si, mira, 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 mira ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Me disparaste hace hace daño! ¡Oye, cómo mola! ¡Guay, guay, 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 guay! Y... ¡Tú, a la cabeza! ¡Coño, que escuece, escuece! ¡Que encab Julian! ¡Hijo de puta! Y el Minecraft es lo mismo, chavales, de verdad ¡Eh! ¡Por ahí viene alguien! ¡Por ahí! ¿Te lo has cañado tú, verdad? No sé, yo no he parado de disparar Oye, eh... ¿Escuchas algo cuando disparo con la ametralladora? ¡No! Ni mis suscriptores la dijo Su senta puta que te silencio cabrón. Todos muertos Vale, voy a comprar un mátrico ¿Hay algún sin tierra en nuestra audiencia? Por favor, necesitas... Oye, a que mola, tío Me voy a enseñar como se carga tu elefante porque antes ya lo he hecho Mira, ha hecho dos tiros y muerto, ¿no? que barbaridad, esto es una puta bestia pardisima osea es que lo revientas todo y ahora me da cosa me da cosa porque con esto no te da tiempo a nada osea ni a disfrutar es que pegas dos tiros y te cargas a los blindados a los personajes de los blindados pero con esto lo disfrutas pingüino pues no lo use usa una puta caa si claro ves que la de post que graciaos ahhhhhh 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 ¿donde va el desgraciado? ¿donde va el desgraciado? ¿donde va el pelea? me escondo ahhhh No para y no para y no para Así llevo un cuarto orando por culo Con las armas de los huevos Bueno, aquí dentro no me puede disparar Oye, pero a que mola, tío Mola mucho, mola mucho, la verdad Y este pavo 60 en el suelo Te van a salir almoharranas, chaval Almoharranas Oh, mira la MTV Ah, no, que está apagada ¿Sabes cuánto dinero tengo? Tengo, te voy a decir ahora mismo Tengo cuatro Tengo 4,7 millones De ropias Yo tengo Ahora tengo 124.967 Yo tengo 4 millones ¿Estamos o no estamos? Bueno, pues en el próximo capitulín De Far Cry 4 No, en el próximo no, porque tengo uno grabado En el siguiente Os enseñaré lo que he ido subiendo Y no gracias a este, porque con este desgraciado ¿Vale? Solo he hecho el cachín este De... ¿Ves cómo está, loco? Solo he hecho el cachín este De ir a tomar el puesto este y ya está Oye, ¿cómo haces eso de volar? Pues me subo a un sitio alto Pulso Shift Y vuelo Como con las editras de Minecraft Igual Sí Y luego puedo coger y abrir Mira, mira, mira Voy a... ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¡Mírame dónde estoy! ¡Mírame! ¿Dónde estás? Detrás tú ya ¡Ay, coño! Mira, voy a volar 3, 2, 1 ¡In! ¡Míralo! ¡Nanananananan! Es como una ardilla Lo mismo que las ardillas estas La ardilla voladora Y luego, justo antes de tocar el suelo Abrás el paracaídas Así no te la pescas ¿No te la pescas? No te la pegas La cosa es que si vas de malto Pues llegas mal Tío, 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 tío Aquí hay unos bultos muy sospechosos Aquí hay coca, tío Hay coca Una báscula Tío, pero la coca es buena Es sana Es natural, tío Pues ya prefiero la Pepsi Es más barata Y por aquí dentro Ah, mira Yo estaba mirando a ver si había pasta por aquí, ¿sabes? Mira, pong Bueno, pues chavales Hasta aquí el vídeo Yo espero que os haya gustado Si os ha gustado el like y favorito Espero que os haya gustado el comentario de insultos y todo más Y para irnos a los vídeos Escribiros a nuestros canales Que son vuestros canales Hasta luego, chavales Nos vemos en un nuevo gameplay ¡Adiós!